¿Quién la viera ella tan bonita? Con su cara bella mamacita ¿Quién la toca a ella por las noches? Dime quién te viste de derroche ¿Quién la vuelve loca cuando ama? ¿Quién será el que desciende su cama? Dime quién transporta tu mirada Y al pasar la noche ya no hay nada Yo soy tu amante el que te sube la tensión Y te acelera el corazón del que no puedes hablar Yo soy tu amante el que te llena de pasión Que te lo hace sin condón con el que quieres pecar Esa persona que te lleva a lo prohibido Y perdón por lo atrevido ¿Quién te lo hace de verdad? Yo soy tu amante Y aunque ahora estés con él Es a mí al que quiere ver todas las tardes Soy tu amante Soy tu amante La persona que te roba Soy el que te descontrola La persona que te llena de pasión Yo soy tu amante Ya estás con él Pero yo soy tu amante Jason Jiménez Con el corazón Yo soy tu amante el que te sube la tensión Y te acelera el corazón del que no puedes hablar Yo soy tu amante el corazón del que no puedes hablar Yo soy tu amante el que te llena de pasión Que te lo hace sin condón Con el que quieres pecar Esa persona que te lleva a lo prohibido Y perdón por lo atrevido ¿Quién te lo hace de verdad? Yo soy tu amante Y aunque ahora estés con él Es a mí al que quiere ver todas las tardes Soy tu amante La persona que te roba Soy el que te descontrola La persona que te llena de pasión Yo soy tu amante Yo soy tu amante Gracias por ver el video.